Así se despidió Asia Argento de su novio, el chef Anthony Bourdain. Foto tomada de web. El mundo de la gastronomía está de luto luego de que se confirmara la muerte por suicidio del famoso chef. Anthony Bourdain. Pero el dolor y pesar recae sobre la que era su novia. A la actriz Asia Argento, quien escribió una desgarradora despedida y expresó su sentir a través de su cuenta de Twitter. De acuerdo con Sopitas, el mensaje fue publicado luego de que se comunicara la triste noticia. Además Argento aprovechó para pedir privacidad sobre el asunto.pic.twitter.com. Año pasado, Bourdain confesó a la revista People que Asia que era su fuente de inspiración y que su conexión iba más allá. Tanto que hasta le paró un poco a los viajes. Argento y Bourdain ha bien estado saliendo desde 2016. Después de haber conocido mientras filmaba en un episodio de Parts Unknown en Roma. Es bien sabido que el chef apoyó en todo momento el movimiento. De la cual Argento formaba parte, pues fue una de las mujeres que acusaron a Harvey Weinstein de hecho su sexual, de hecho, la fue una de las primeras en el zar la voz. ¡Suscríbete al canal!